Visión Juvenil, escúchalo ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Cinturita! ¡Qué herida! Hoy ya me enteras de los cuernos que tú me ponías a mí Me enteras de los cuernos que tú me ponías a mí ¡Y ahora! Lo habré sentido, es que tú te has ocurrido sin mí Puedes irte, puedes irte ¡Y ahora sí, vos! Lloraré por ti, sonriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré por ti, sonriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte ¡Rigón! Y dice así, así, así Por esta posición juvenil, señores ¡La gente más alegre! ¡No besa! ¡Y la gente más alegre! ¡No besa! ¡Ahora sí, zapateo! ¡Saltando! ¡Eso! ¡Salta que salta! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Rigón! ¡Sapateadito! ¡Sapateadito! ¡Rigón! ¡Dice! ¡Hoy ya me enteras de los buenos que tú me ponías a mí Te eras luego, lo sé todo ¡Y lo decimos! Y ya lo presentía Es que tú ya no morrías de mí Puedes irte ¡Puedes irte! Puedes irte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero no voy a olvidarte Si yo puedo olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti ¡Ese sonido! Pero no voy a olvidarte No puedo olvidarte Riz fue en dos seguidas ¡Así! ¡Así! Así! ¡Así! 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 jugó a vivir! ¡Qué bonito! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Lloraré por ti! ¡Eso! ¡Sri sonido! ¡Bueno amigo Padre Zorro! Ponte a bailar, ponte a gozar Ponte a bailar, ponte a gozar ¡Qué rico! Protección es sana a lo máximo ¡Ese es pasito! ¡Eso! ¡Eso es pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Eso! ¡Qué bonito lo decimos! Hoy, hoy me esperas ¡Rido! De los cuernos que tú me ponías a mí Me enteras, lo sé todo Ya lo habrás en mí ¡Judy! Es que tú te morías de mí Y decide, puede decide ¡Judy, Julio! ¡Dice! Lloraré por ti ¡Por ti! Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte ¡Judy! 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 Yo puedo olvidarte, yo puedo olvidarte ¡Pensos arriba! ¡Pensos arriba! ¡Móvete, móvete! ¡Date una vuelta, vueltecita! ¡Date una vuelta, vueltecita! ¡Date una vuelta, vueltecita! ¡Eso sí! ¡Somos Visión Juvenil! ¡Papá! ¡Sí! Yo quiero saber dónde están las mujeres ¿Dónde están las mujeres? Una manita arriba, las mujeres vírgenes ¿Por qué bajan las manos, señoras? Sí, sí Familia Baniagua, ¿dónde está la familia Huanca? ¿Dónde están los hombres orgullosos? ¿Dónde están los hombres orgullosos de tener chiquitito? El corazón fue compadre mal pensado ¡Claro que sí! ¿Dónde están? ¡Gonzalito! Y la señora Zulema ¡Sonido Melody lo máximo! ¡Muchas gracias! ¡Sonido Melody! ¡Original! ¡Eso, caramba! ¡Muchas gracias! ¡A casa compañero de mi esposa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sonido Melody! ¡Muchas gracias a los amigos de la filmación ¡Muchas gracias! ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡Desde Cochabamba, Bolivia! ¡Es destino! ¡Riqui Nozanay! ¡Escúchalo! ¡Por mis hijos! ¡Por mis hijos! ¡Por mis hijos! ¡Por mis hijos! ¡Escúchalo! Gooooooooh! Amo mis hijos ¡Daria todo por ellos! ¡Si o no, Billy! ¡Los recién casaditos! Los esposos ¡Arriba! Los esposos arriba, los esposos arriba ¡Qué bonito! ¡Mira cómo baila Gonzalo! ¡Mira cómo va a gozar su lema! ¡Mira cómo baila Gonzalo! ¡O sea que! ¡Wow! Ya no sé por qué se besó, así decía La noche que llegue un poquito Y mis hijos lloran cuando despierto Porque siempre que yo digo Solo tu perdón ¡Dice! ¿Puedo dejarme? ¿Puedo marchar? ¡Pero qué! ¿Puedo quise dar de mis hijos? ¿Puedo dejarme? ¿Puedo marchar? ¿Pero qué? ¿Pero quise dar de mis hijos? ¡Y lo decimos! De verdad piénsalo, de verdad piénsalo No me trates así Prometo y yo puedo cambiar ¡Primicia! ¡Rigo! ¡Sai! ¡Sai! ¡Siona Willy! ¡Claro que sí! ¡Porque somos! ¡Julio Su grupo! ¡Visión! 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 ¡Visión Juveni! ¡Visión! ¡Visión Juveni! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! 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 Que un poquito toco Y mis hijos lloran tan despiertos Porque siempre que llego Solo lloro el rojo Te puedo dejar, me puedo marchar Pero qué, pero qué será de mis hijos Te puedo dejar, me puedo marchar Pero qué, pero qué será de mis hijos De verdad pienso, de verdad pienso No me trates así, yo me todavía puedo marchar Rigo, Rigo ¿Dónde está la familia Mamani? La familia Huancas ¿Dónde está la familia Mamani? Y la familia Mamani La familia Mamani Para la familia Huancas, para ese lado Que bonito, señores Rigo Y ya, y ya, y ya va ya vino Y ya, y ya, y ya va ya vino Muchas gracias, cabrino Rigo ¡Búntale! ¡Échale, Julio! Con su cuerpo, esa basura Así decía ¡A ver los novios! ¡Noche que llegue un poquito con todo Y mis hijos lloran tan despiertos Porque siempre que llego Solo tuve el rojo Te puedo dejar, me puedo marchar Pero qué, pero qué será de mis hijos Te puedo dejar, me puedo marchar Pero qué, pero qué será de mis hijos De verdad De verdad Empieza a dar La verdad La verdad Con penetración La verdad Yo vuelvo a cambiar No te puedo dejar, me puedo marchar Pero qué, pero qué será de mis hijos No te puedo dejar, me puedo marchar Pero qué, pero qué será de mis hijos De verdad piensalo, de verdad piensalo No me trates así, no me trates así Yo puedo cambiar, mi amor Este es el acontecido, sí Sí o no, Billy, ¿qué dices? No me trates así Qué bonito Muévase, muévase, muévase Con los ojitos de sozo Qué bonito Los hijitos de zorro Vuelta, vuelta, bendita Vuelta, vuelta, bendita Vuelta, vuelta, bendita Ricky, los que a ustedes Y producciones de fama En toda la bodega Vuelta El pasito de Gonzalo Y la vuelta sensual La vuelta sensual La vuelta sensual La vuelta sensual El pasito de Zulema Rigo Eso sí Somos visión juvenil Yo quiero saber dónde está el padrino de religión, el señor Edwin Y la señora Juana ¿Dónde está Edwin? Aquí está Edwin Edwin, aquí está Edwincito, caramba El padrino más joven El más borracho El padrino más sexy El padrino virgen No, mentira, mentira ¿Dónde está el padrino de civil? Señor Elías Allá, don Elías Su sonrisa Me emociona Qué bonito, señores Me motiva Muchas felicidades A los señores de Cien Casaditos La señora Elsa Eso, la pasó Ría, madrina No importa que esté en casa Igual, vale Qué bonito A los padrino de religión y civil Por el Senado Muchas gracias A los padrinos de torta Por ahí dónde están Los padrinos de torta Por el Senado Muchas gracias Gonzalito ¿Cómo lo está pasando, compadre? ¿Cien por cien? Eso A ver Mira cómo baila Gonzalo Mira cómo baila Gonzalo Mira cómo baila Gonzalo La vuelvecita La vuelvecita La vuelvecita Mamacita, mamacita Oye, 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 que la compañía No bailarina A ver que se venga Zulema Véngase Zulema Véngase, véngase, véngase Zulema, vete, 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 vete Ahora sí Mira cómo baila Zulema Mira cómo baila Zulema Mira cómo baila Zulema Vuelve el totó Abajito, 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 abajito Más abajo Hasta que choque Hasta que choque No hemos dicho mover el escenario Yo quiero saber Yo sé que muchas de ustedes No estuvimos en la iglesia Yo por ejemplo no vi el beso Que se dieron con mucho amor ¿Sí o no padrinos? ¿Sí? Ahora sí, delante de tu público, de tu familia De tus compadres, amigos que te acompañan Esta noche maravillosa Mis felicidades Gonzalito Zulema Queremos ver el beso A través de las cámaras Tiene que estar grabado y patentado Fama, por si acaso ¡El besito! El beso, el beso El beso de los novios El beso, el beso El beso de los novios Haciendo el amor Haciendo el amor Juntito a los dos Juntito a los dos ¡Allá! Muchas gracias Esta bonita canción Lo nuevecito Canta doctor Willy Rojas Ahora en la voz de Julio Visión Juvenil Lo nuevecito, provincia Familia Villanueva Familia Villanueva Por ese lado Caramba La familia Villanueva Muchas gracias Esta bonita canción Para ustedes Báinale y gózalo Visión Juvenil Este Cochabamba Escúchalo Cometí un rezo De entregar Tu novio Una confianza Sabiendo las consecuencias Oh, que le iba a ser No vas a cambiar No No Riga Lula vecino Salas y salas y salas Bendito Para tu corazón Ponte a bailar Ponte a gozar Ponte a bailar Ponte a gozar Que bonito Y decimos Llegó, llegó Visión Juvenil Llegó, llegó Visión Juvenil Llegó, llegó Visión Juvenil Como Visión Juvenil Échale Julio Muchas gracias Con Pérez Ahora si lo decimos Cada vez que me quiero hacerlo No debía creer Oye Emi Cada vez que lloras Amor no se quiera dormir Cada lágrima de ti De ti No debía No debía respirarte En mi corazón Vamos a confiar Dice Lo sé Riga Yo ya no te creer Yo ya no te creer Todo por ti Y tú Yo ya no te creer Yo ya no te creer Yo ya no te creer Y yo ya no te creer Vivo de ese tiempo Riga ¡Famila Villanueva! ¡Buena familia Mamadi! ¡Riquito Saray! ¡Y los chicos de sonido Melody! ¡Que te vas a equivocar! ¡Riquito! ¡Y las manitos arriba! ¡Famila! ¡Soy soltero! ¡Soy del pueblo! ¡Soy soltero! ¡Soy pan del pueblo! ¡Soy soltero! ¡Desde pueblo! ¡Qué bonito! ¡Y los esposos! ¡Arriba! ¡Y los esposos! ¡Arriba! ¡Y los esposos! ¡Famila! 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 ¡Fam Y hoy yo no te creo Y hoy yo no te quiero ¡Muévete! Todo di por mí ¿Y tú qué? Yo perdí mi tiempo Y valió su tiempo ¡Rigón! Perdí mi tiempo ¡Rigón! ¿Dónde está la familia? ¡Guanga! ¡Rigón! ¡Arriba los padrinos! ¡Arriba! ¡De aquí! ¡De aquí! ¡De aquí! ¡Rigón! ¡Izab! 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 ¡Para los padrinos de Norte! ¡Garapa! ¡Para los que me pedís verdad Y yo te creí ¡Dice! ¡Para los que lloran Se van a pensar que eran por ti ¡Gúmete! ¡Para la herida de ti, de ti Me lo creí ¡Escúchalo! Como tú diste engañando Tanto en mi corazón ¡Y ahora! Te vas a cambiar ¡Sí! Lo sé Y hoy yo no te creo Y hoy yo no te quiero Todo di por ti Y tú caes Y yo perdí mi miedo Y valió su tiempo No volveré a caer De tus mentiras Siento sentir Y juventud No volverá Pero puedo seguir No volveré a caer De tus mentiras Siento sentir Y juventud No volverá Pero puedo seguir Sabadez 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 ¡Isa! ¡Isa! ¡Isa parte adido! ¡Isa! ¡Isa parte adido! ¡Rida! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Samos vicio cruden y ¡ja! ¡Uey! Yo quiero saber esta noche, ¿hay solteritas o no hay solteritas? ¿Dónde están las mujeres solteritas? A ver, soy soltera. ¿Dónde están los hombres solteritos? ¿Hay solteros sí o no? ¡Soltero con las palmas arriba! ¡Soltero con las palmas arriba! ¡Soltero con las palmas arriba! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias Gonzalo! ¡Muchas gracias Zulema! ¡Muchas gracias por la oportunidad! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Yo sé que esto recién comienza para todos ustedes! ¡Familia Huanca! ¡Familia Mamani! ¡Bienvenidos! ¡Felicidades a todos ellos! ¡Soltero con las palmas! ¡Sí! ¡Songay! ¡Seguimos bailando! Yo quiero saber dónde están los padrinos ¿Dónde está el padrino de religión? Es el padrino sexy, ya dije hace rato El padrino de civil, ¿dónde está Elías? Chicos, sonrisa, caramba, felicidades, eso Salud por el padrino, salud, sírvete, sírvete eso Vaso lleno, caramba, vaso lleno Para mi esposa Oye, Melody, muchas gracias por la potencia del sonido, muchas gracias A los padrinos de torta por ese lado, bienvenidos Sí, sí, sí Familia Huarachi, ¿dónde está la familia Huarachi? Eso, familia Huarachi, qué bonito Familia Rodríguez Eso, familia Rodríguez por ese lado, familia Huanca Para la familia Pasa Eso, qué bonito, familia Pasa por ese lado Muchas gracias Sí, sí Familia Pañagua Eso, salud por ese lado Oye Se va a caer, se va a caer, se cayó Se cayó Eso, compadre La familia Huarachi, ¿dónde está la familia Huarachi? Para la familia Villanueva, claro que sí Ahí está la familia Villanueva Doña Zulema, el que tanto cariño Tiene que venir a caerse aquí por ustedes Ahora sí, maestro Estas lindas canciones La familia Aleluya, ¿dónde está la familia Aleluya? Ahí está Ahí está mi amigo de la familia Aleluya Esa canción yo sé que muchos lo conocen Sí, sí Un beso tuyo Solido melody Solo tuyo Vamos, maestro Vamos, maestro Sí, sal Riquito sal Riquito sal Riquito sal Riquito sal Riquito sal El vasito de Eli Para tu corazón Sa, y sa Y zapateadito sal Sa, sa, sa Zapateadito sal Y sa, y sa Y sa Zapateadito sal Ponte a bailar Ponte a gozar Ponte a bailar Ponte a gozar No es fácil para mí Decirte lo que siento Llego miedo a tu rechazo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No es fácil para mí Decirte que me gustas Cuida pues al hijo Cuida pues al bebé Y lo dice Un beso a tu y yo Riquito Feliz me harás feliz Un besito a mi amor Por favor Dame un beso a tu y yo Así Era feliz me harás feliz Un besito a mi amor Por favor Dame un besito a mi amor Riquito César Un beso a tu y yo Mi amor Oye Gonzalo Quería que te pones Un beso Un beso tuyo Es un lema Un beso me volvería loco Eso hace historia Compares Ceroini Pero no así Y la manito hacia arriba Y sa Y sa Zapateadito Y sa Y sa Zapateadito Y sa Y sa Zapateadito Ponte Ponte a bailar Ponte a gozar Ponte a gozar Ponte a gozar Ponte a bailar Ponte a gozar Ponte a gozar Ponte a producciones ¡Vama! ¡Río! Hoy se va a hacer un parra Decirte lo que siento Tengo ganas de alzarte Y voy a hacer Y voy a hacer Lo que se va a hacer Para pedir Decirte lo que me gusta Tengo miedo a tu y yo Tus dulces labios Quiero besarte ¡Sí! ¡Sí! Un beso tú y yo Quiero feliz Me haré feliz Un besito Por favor Por favor ¡Amiga Migueluelo! ¡Ay! ¡Salsa! Producciones Vamos a lo máximo Señores Sonido Melody ¡Ay, Jenny! ¿Por qué estoy tomando? ¿Por qué, Willy? ¡Riguito! Romántico Para tu corazón ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Isabal de adito! ¡Salsa! ¡Isabal de adito! ¡Israel! ¡Isabal de adito! ¡Riguito! ¡Date una vuelta! ¡Vuertecita! ¡Date otra vuelta! ¡Vuertecita! ¡El pasito! No es fácil para mí Decirte lo que siento Tengo miedo a tu yazo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo aceptar? Decirte que me gustas Tengo ganas de besarte Todos esos labios Quiero besarte ¡Uno! Un beso a ti Me haré feliz Mi ángel Un besito Por favor Por favor Un beso a ti Por favor Un besito a ti Por favor Por favor Un beso tú y yo Un beso tú y yo Que hará feliz mi ángel Un besito mi amor Por favor ¡Dátelo! ¡Dátelo! ¡Rica! ¡Sí! ¡Sanay! Producción es Fama lo máximo Señores ¡Que vivan los novios Revisados! ¡Muchas gracias, juventud! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Eso! ¡Eso! Puntas y el taco ¡La punta y el taco! ¡La punta y el taco! ¡La punta y el taco! ¡Riqui los anay! ¡Cervezas arriba! ¡Eso! ¡Las chelas arriba! ¡Eso! ¡Cervezas arriba! ¡Eso! ¡Rigo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Rigo! ¡Unión! ¡Somos así! ¡Somos Visión Juvenil! ¡Rafa! ¡Sí! ¡Familia Villanueva! ¡Dónde está la familia Villanueva! ¡Eso! ¡Por ese lado! ¡Qué bonito! ¡Familia Huaca! ¡Sarita! ¡Para todas las saritas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Señoras y señores! ¡Riquícitos! ¡Riquícitos! ¡Románticos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ese gochalamba! ¡Julio! ¡Visión Juvenil! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡Sarita! ¡Diavita! ¡Voy a tomar! ¡Sarina! ¡Borracho! ¡Voy a llegar! ¡Sarina! ¡Así borracho! ¡Me hace querer! ¡Michelita! ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡Sarina! ¡Diavita! ¡Voy a tomar! ¡Sarina! ¡Borracho! ¡Voy a llegar! ¡Sarina! ¡Eso sí borracho! ¡Voy a tener querido! ¡Qué rico! ¡Así! ¡Sarina! ¡Dísela a Willy! ¡Qué bonito! ¡Cómo lo bailan las mujeres! ¡Cómo lo gozan! ¡Riquícitos! ¡Isa! 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 ¡Si ahora! Arriba me de chuti, Sarita Dísela a mi me voy a entregar, Sarita Porracho es en llegar, Sarita Así por esto me hace querer, mi querido Arriba me de chuti, Sarita Dísela a mi me voy a entregar, Sarita Rayos de llegar, salita Así bonito me hace querer, y chorita María Lucas, qué bonito Arrío me de chutar, y chorita Dinamita voy a tragar, y chorita Porrecho vete a llegar, y chorita Así bonito me hace querer, y chorita Arrío me de chutar, y chorita Dinamita voy a tragar, y chorita Porrecho vete a llegar, y chorita Así borracho me hace querer, y chorita ¡Qué bonito! Pa, pa, vale más arriba Pa, pa, vale más arriba Pa, pa, vale más arriba ¡Qué bonito! Ahí está Diego Chamín La familia Villanueva ¡Abra cancha! ¡Eso! ¡Qué bonito la gente maravillosa presente! ¡Riquido! Y lo decimos ¡Muévanse! 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 Sonido Melody lo máximo señores Sonido finito Así reinamos Así, 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 así ¡Qué bonito! Muchas gracias, tapas y caballeros Yo quiero saber dónde está la familia Rodríguez por el Senado ¿Dónde está la familia Rodríguez? Familia Villanueva Para la familia Mamani Eso, bienvenidos, la familia Huanca por el Senado Muchas gracias Claro que sí Y ya se vienen llegando los colegas musicales Ahí, Diego y Yamil Muchas gracias Adiós Adiós Muchas gracias, compadre, por el Senado Sonido, sonido, melodía lo máximo, señores Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias por la potencia, más que todo Filmaciones, producciones, fama lo máximo Producciones, fama Muchas gracias Esta canción Para todas las cholitas hermosas De corazón a corazón De San Gochabamba, Bolivia Julio Azurubo Visión 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 Jumerili Rigido Zapateo 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 Izab, Izab, Izab Izab Y Zabatia Nino Izab, Zabatia Nino Izab, Izab Zabatia Nino Rigido Así bailamos Así bailamos Así, así Así los amo Así, así Así bailamos Río Con la palma hacia arriba Los brazos hacia arriba Oye Cholita dice amor Dime, dime, dime la voz Oye Cholita dice amor Dime, dime, dime la voz La que te dice por ahí Que tú tienes otro amor La que te dice por ahí Que tú tienes otro amor Volvete! Bolivianita dice amor Dime, dime, dime la voz Bolivianita dice amor Dime, dime, dime Todos me dicen por ahí Que tú no eres para mí Todos me dicen por ahí Que tú no eres para mí ¡Sí, sí, sí! Oye Cholita dice amor Dime, dime, dime la verdad La familia más alegre ¿Dónde está? La familia más alegre La familia más alegre ¿Dónde está? Río Río Y ya 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 Río Irrumpadido Para tu corazón Oye 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 Cholita dice amor Dime, dime la voz Oye Cholita dice amor Dime, dime la voz La que te dice por ahí Que tú tienes otro amor La que te dice por ahí Que tú tienes otro amor Oye Cholita dice amor Dime, dime la voz Oye Cholita dice amor Dime, dime la voz Todos me dicen por ahí Que tú no eres para mí Todos me dicen por ahí Que tú no eres para mí Vamos chicos Y los amigos de Salay Inspiración Río Ahora sí Y ya 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 Riquito 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 Dime, dime la voz La que te dice por ahí Que tú tienes otro amor La que te dice por ahí Que tú tienes otro amor Bolivianita dice amor Dime, dime la voz Bolivianita dice amor Dime, dime la voz Todos me dicen por ahí Que tú no eres para mí Todos me dicen por ahí Que tú no eres para mí Corazón de tierra tiene Bájate carme y llora Y ya Paso de piedra Tienes Para dejarme llorando Y tantas balas de tu mano Rigo Es así Para la familia de Villanueva Y los amigos de la familia Huaca Y la pali más arriba Los brazos arriba Las pali más arriba Búbete, búbete Para tus brazos Y darte una vuelta Vueltecita Darte otra vuelta Vueltecita Darte una vuelta Vueltecita Rigo Y ya 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 Por dónde está la familia Huanca A ver Arriba las cervezas, arriba Arriba las cervezas, arriba Arriba las cervezas, arriba Cerveza por aquí Cerveza por allá Cerveza por aquí Cerveza por allá Qué bonito Yo quiero saber dónde está la familia Mamani ¿Dónde está la familia Mamani por ese lado? Eso, qué bonito Familia Rodríguez Vámonos mi amor Familia Condori Claro que sí Sonido Melody lo máximo señores Qué bonito Muchas gracias Sonido Melody Sonido Finito Melody lo máximo en toda Bolivia Familia Pañagua ¿Dónde está la familia Pañagua por ese lado? Claro que sí Estas lindas canciones En la voz compasador El maestro Willy Rojas Ahora sí lo gana Julio Ciro Mavision Jumedini Para todos ustedes Romántico Escúchalo Romántico ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia? Romántico Para tu corazón ¡Luisel! ¡Ritmo! ¡Salón, salón, salón! ¡Muñe! ¿Y dónde está la gente maravillosa? ¿Dónde está la gente maravillosa? ¡Isa! 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 ¡Ritmo! ¿Y dónde están los esposos? ¿Y dónde están los esposos? ¿Dónde están los esposos? ¡Oh! 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 Si quiero Eres mi vida ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Muy gracias! ¡Rubántico! ¡Cero! ¡No tomes! ¡Para tu corazón! ¡Cuida la niña! ¡Rigo! ¡Producciones Fava! ¡Zapatea! 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 ¡Este voy a trabajar! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión Rubén! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión Rubén! ¡Misión! ¡Misión! ¡Somos Misión Rubén! ¡Fa! ¡Era esta nación! A pedido de los novios ¡A pedido de los flamantes esposos! A pedido de los flamantes novios, ¿no? ¡Cien casaditos, Willy! ¡De los nuevos casados! ¡Qué bonito! ¡A petición de Gonzalito y Shulema! Esta canción dice ¡Bien borrachos! ¡Bien borrachos! ¡Por tu amor! ¡Claro que sí! ¡Con la familia Mamani! ¡Familia Huanca! ¡Familia Pañagua! ¡Por ese lado! ¡Familia Condori! ¡Lo máximo! ¡Muchas gracias, negro! ¡Esto que suena y dice! ¡Julio Zagrupa! ¡Vision! ¡Vision! ¡Vision Juvenil! ¡Escúchalo! ¡Vision Juvenil! ¡Escúchalo! Y lo volví a decir Es para eso Rigo Zapatea, zapateo, zapateo Muchas gracias Rigo Zapatea, zapateo, zapateo ¡Ahora sí lo cantamos, tícheo! ¿Qué dolor estás causando con tus engaños? Amorcito, quiero olvidarte, pero tu mundo ¿Qué dolor estás causando con tus engaños? ¡Eli! Amorcito, quiero olvidarte, pero tu mundo Báilame, baila, dice Me emborracho por tu amor Me emborracho Y no olvidaré ese amor que me daño ¡Búbete! Me emborracho por tu amor Me emborracho Y no olvidaré ese amor que me daño ¡Qué bonito Gonzalo! Me emborracho por tu amor Me emborracho por tu amor ¡Búbete! 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 ¡Sí, así! ¡Qué bonito, señores! ¡Búbete! 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 ¡Y ahora! ¡Sí! Porque te quiero, porque te adoro con todo el alma Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo Porque te quiero, porque te adoro con todo el alma Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo Me emborracho por tu amor, me emborracho Quiero olvidarte ese amor, que me engañó Me emborracho por tu amor, me emborracho Quiero olvidarte ese amor, que me engañó Quiero tomar, quiero embriagarme para olvidar 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 Río ¿Dónde están los esposos? ¿Dónde están Gonzalo y Shulema? ¡Qué bonito, señores! ¡Ahora sí lo decimos! ¡Gonzalo y Shulema! ¡Gonzalo y Shulema! ¡Gonzalo y Shulema! ¡Rigón! ¡Zapatón! ¡Zapatón! ¡Rigón! ¡Sí, sí! ¡Rigón! ¡Ey! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Arriba las cervezas, arriba! ¡Arriba las cervezas, arriba! ¡Arriba las cervezas, arriba! ¡Qué bonito! ¡Yo quiero saber! ¡Cuántos se vinieron por Gonzalo! ¡Cuántos se vinieron por Gonzalito! ¡Y cuántos se vinieron por Zapatón! ¡No hay problema! ¡Ahí están los familiares! ¡Sí, sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡Eli! ¡¿Qué estás haciendo? ¡Ahí está! ¡Rigón! ¡Muchas gracias! ¡Para la familia Mamani! ¡Familia Huanca, por ese lado! ¡¿Dónde está la familia Huanca?! ¡Yo quiero saber, familia! ¡La familia Villanueva! ¡Familia Pañagua, por ese lado! ¡La familia Pañagua, por ese lado! ¡La familia Pañagua, por ese lado! ¡La familia Pañagua! ¡La familia Pañagua! ¡La familia Pañagua! ¡La familia Pañagua! ¡La familia! ¡Yo sé que la familia Pañagua toma por caja, sí o no! ¡No, no, no! ¡Willy, Willy, Willy! ¡Ya no tiene cerveza, Willy! ¡Ya no hay! Edwin, el padrino de religión ¡El padrino más joven, sí o no! ¡El chico sexy! ¡El más joven que los novios, oye! ¡Estoy viendo acá! ¡No, no, no! ¡Pero más me gusta la sonrisa del padrino Elías! ¡El padrino Elías! ¡Eso! ¡Caramba! ¡Esta canción se llama... ¡Busco! ¡Busco! ¡Busco una chiquilla! ¡Una chiquilla, sí o no! ¡Sí o no, Gonzalito! ¡Rigo! ¡Romántico! ¡Para decorarse! ¡Julio! ¡Jer! ¡Así! ¡Busco! ¡Busco! ¡Una chiquilla! ¡Busco! ¡Busco! ¡Una chiquilla! ¡Una chiquilla! ¡Busco! 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 ¡Eypa, eippa, eippa, eippa! ¡Nos siguen los! ¡Hey! Es como un chico que nadie la ha besado Yo quiero ser mi perro Yo quiero ser mi perro En besar a esa chica Un día le encontré Que me hizo de ir Me pide a bailar Y bailaba dulcemente Me pide a bailar Y bailaba dulcemente ¡Epa! 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 ¿Por qué está sof �eta Huili? ¡Dónde están los chiquitos hermosos! ¡Qué bonito! ¡Qué abrazo! ¡Rigo! ¡Múvense, muevense, muevense! Busco una chica y sé que no hay Y yo quiero ser el primero que besara esa chica Y yo quiero ser el primero que besara esa chica Y ella le encontré, me veía y sonreía Y me iba a bailar, me bailaba en un secreto Y me iba a bailar, me bailaba en un secreto Río, que ha venido, romántico, tu corazón No hay mejor regreso, te lo dice Uri Rojas Romántico, Julio César Río, y la gente más alegre, y dónde están Y la gente más alegre, y la gente más alegre ¿Dónde están? Y la vueltacita ¡Dos tú, la vuelta! ¡Vueltecita! ¡Dos tú, la vuelta! ¡Vueltecita! El famoso que... ¡Putecita! ¡Judecita! ¡Vusco, busco! ¡Vusco, busco! ¡Vusco, busco! ¡Una chica! ¡Muera Maribald, para Gonzalo! Somos Visión Juvenil Y por ese lado Señora Edwin, la señora Fala Y Díaz, la señora Elsa Claro que sí ¿Dónde está Elsa? Elsa, Elsa Elsa Qué bonito, caramba Yo te juro Allá Qué bonito Seguimos bailando Porque aquí ya está Julio Zurbó Visión, Visión Juvenil Escúchalo Y ponte a bailar, ponte a gozar Ponte a bailar, ponte a gozar Oso Oso Río Muchas gracias Sonido Maradine De corazón, de corazón Ese sentimiento Y la palpita Los brazos arriba Eso Palipas arriba Ojos de fuego Ojos de fuego Oquita ¡Ey! Cuando caminas Todo suspiro por ti Hasta allá Amor Mujer como tú no hay Mujer como tú no hay Deja que te pueda amar Rápito 믿ó Rápito Mujer como tú no hay Te peras Sí Mujer como tú no hay Y las palmas arriba ¡Eso! ¡Eso! Y las palmas arriba Muévase, 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 muévase Ojos de fuego, boquita de él Cuando caminan todos sus tiros, torno, pasta y amor Mujer como tú no hay que daría por tu amor Eres mía y siempre mía Cuando caminan todos sus tiros, torno, todos sus tiros Y sientes todos cuando tenías corto, hasta allá, amor Mujer como tú, deja que te pueda amar Serás mía y siempre mi día ¡Muchas gracias! Esa linda gente maravillosa Resente de Bolivia ¡Riquido! ¡Y las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Tú metés! Hasta allá Amor, mujer como tú no hay Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mi día Hasta allá Amor, mujer como tú no hay Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mi día ¡Los brazos arriba! 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 ¡Somos Visión Juvenil! ¡Mosalito! ¡Mis felicidades! ¡Flamantes esposos! ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Dos tapitas más! ¡Se vienen los compadritos! ¡Caramba! ¡Y los músicos! ¡Claro que sí! Seguimos bailando, a petición de Gonzalito, los flamantes esposos. Rigo, desde Cochabamba, Julio Surubo, visión, visión, visión juvenil, escúchalo. Rigo, desde Cochabamba, Julio Surubo, visión juvenil, escúchalo. Rigo, desde Cochabamba, Julio Surubo, visión juvenil, escúchalo. Rigo, desde Cochabamba, Julio Surubo, visión juvenil, escúchalo. Rigo, desde Cochabamba. Rigo, desde Cochabamba, Julio Surubo, visión juvenil, escúchalo. 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 Hoy, hoy ya me he enterado De los cuernos que tu me ponías en mi Te he enterado Lo acepto todo Y hoy lo presentí Es que tú te ocurrías de mí Puedes irte, puedes irte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, no puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, no puedo olvidarte Romandino Para tu corazón Pero que sí Y la sol para allá arriba Eso Lo hace allá arriba Eso Y la sol para allá arriba Eso Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, no puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, no puedo olvidarte Díselo de nuevo Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, no puedo olvidarte Salto, salto yeme ¡Alto alto!